Vamos a, vamos a, vamos a ayudar a Firulais Cuidado Martín, ahí, cuidado El perrito callejero se metió en las instalaciones de una escuela Al intentar brincar en un montón, aquí era atorado Cuidado ahí Martín, se te doy clavada No hay Firulais, te vamos a ayudar, tranquilo, tranquilo, vamos a tratar de ir a ir No hay que ser, tranquilo Sí ayúdame, ayúdame 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 se parece a un como se llama un pollo de perros que siempre ya se si voy a salir mejor no hago si salimos si no hay calidad ojalá y pueda un figuero como se llama el pollo de la vida para que ver yo me dijo el maestro yo me dijo el maestro ay corremos voy a poner atrás de su árbol no es de primera por eso la no es de primera no es de SMITH no es de aceite Por fortuna del perrito ya no fue necesario llamar al personal de Protección Civil, logramos contactarlos pero inmediatamente cancelamos ya que el perrito accedió a que lo ayudásemos a salir de esa situación en el portón de la escuela. Gracias.